Bien, señores y señores, sean bienvenidos. Esto es CMLL Informa, la voz oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Soy Julio César Rivera y vaya espacio con el que estamos en esta semana. Hoy no estamos en unos pasos del Rhin Sagrado de la Arena México, estamos en el centro de esta Arena México, en este escenario, así este Rhin hablará cuántas y cuántas historias. Hoy vamos a tener el CMLL Informa aquí, en el Rhin Sagrado de la Arena México y vamos cargados de información, retos, entrevistas y demás. Y gracias por el favor de su atención porque llevamos ya 73 emisiones de este noticiero, la voz oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Vámonos por partes, ya sabemos con qué empezamos, precisamente con Miguel Reducindo. Miguel, ¿cómo estamos? Pues un poquito más lejos que de costumbre, pero con el gusto de siempre de saludarlos aquí en CMLL Informa y únicamente pues para informarles que tenemos cinco pases dobles para el próximo martes. No hay pregunta nuevamente, únicamente manden su nombre completo para ganarse los cinco pases dobles para el próximo martes en la Arena México y también cinco pases dobles para el próximo lunes en la Arena Puebla. También manden su nombre completo y hagan saber para qué Arena quieren sus boletos. También una buena noticia, tenemos ya a partir de esta semana el Turiluchas todos los sábados, a partir de esta semana para los sábados retros de Arena Coliseo. No hay boletos para ese recorrido, pero les informamos que ahí los esperamos. Cinco para martes, cinco para el lunes doce de octubre allá en la Arena Puebla. Vaya confrontación de máscara contra máscara. Así es, dos jóvenes con mucho talento y vamos a ver quién es el ganador. Oye, tenemos algo pendiente también, una apuesta que hay que cumplirse en este programa, ¿no? Sí, pues como cada que se hace. Ya tú no, ya tú no. En este programa todos cumplimos y no puede ser la excepción. Esperemos que lluvia llegue pronto aquí antes de que acabe el programa y cumpla la apuesta que quedó la semana pasada. ¿Cómo dijo? En traje de baño, en lencería, ¿cómo dijo lluvia? En baby doll. Ay, 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 señores y señores, infórmeme si ya llegó lluvia, cualquier noticia, pero esto va a estar, pero interesante. Aquí lo estamos esperando. Bien, vámonos ya a materia. Y el sábado, este sábado en Perú 77, la Arena Coliseo, sábado retro, que es la primera visita del Turiluchas, una confrontación sensacional. Esos grandes combates en mano a mano, sin límite de tiempo, a una sola caída, un duelo entre dos tapatíos de gran abolengo, diferentes generaciones, pero mismo estilo en cuanto a la escuela tapatía. Por la parte de los técnicos, ni más ni menos que el joven Tritón, un hombre que fuera campeón, Welter de Occidente. Tritón, bienvenido. Muchísimas gracias. Les agradezco nuevamente la invitación, como es cada miércoles, y aquí estamos. Y su rival en turno, cuidado con él, lo conocimos como un bendito del Rhin, ahora es un maldito de los cuadriláteros, el Sagrado. Bienvenido, Sagrado. Oye, ¿y esas muecas qué significan? El maldito del Rhin. Y no soy de Jalisco, soy de Puerto Rico, Julio. Ah, ya, ya, Jalisco ya quedó en el pasado. No sé dónde queda, la verdad no sé dónde queda ese estado. Olvidando el pasado. Bien, señoras y señores, vamos, vamos a la entrevista, vamos a la plática con estos hombres. Perú 77, no nos cansaremos de decirlo, con mucha jerarquía, con mucha historia. Esas confrontaciones, esas confrontaciones en mano a mano han marcado también la pauta. Los sábados retro prácticamente cumpliendo un año ya de esas primeras funciones. Y esas primeras funciones que vienen a la mente también, Tritón, recordamos. La primera participación en el Consejo Mundial de Lucha Libre, una eliminatoria por el Campeonato Nacional de Tercias. Palacio Negro, Metal Blanco, o sea, tú. Y de padrino ni más ni menos que el sagrado cuando era bien portado. Sí, así como lo dices. Todavía ayer que vi el programa pegado ahí en la calle, vi que me tocaba contra el sagrado, el maldito del Rhin. Y me acordé de muchas cosas, ¿no? Ya que hemos estado muchas veces de parejas y pues fue con el que estuve en mi primer debut aquí en lo que fue el DF. Pero pues las cosas cambian. Y pues hay que echarle. No hay de otra más que darle duro. Y pues salir avantes, ¿no? Recordaremos esa confrontación. Aquella ocasión el público de la Arena Coliseo, un domingo, el público lo recompensó con dinero. Excelente trabajo en conjunto. Muchos domingos han pasado ya. Muchas cosas han cambiado. Ahora eres campeón de parejas de Perú 77 y siempre en la cumbre. Así es, como debe ser. Y como tú lo dijiste, la gente esa vez, en esa ocasión, aventó dinero. ¿Y gracias a qué? A que el sagrado luchó en esa ocasión, apadrinando a dos chamacos que pues hasta el momento creo no han hecho mucho, pero tienen las agallas, que es lo que me gusta. Por eso ahí el sábado vamos a ver la calidad y la cualidad que tiene ahorita Tritón. Sagrado, aunque ya niegas tus orígenes, Tapatíos, tienes ese estilo, esa escuela del Diablo Velasco, aunque ya no te tocó estar con él, pero la tradición continúa. ¿Cómo podríamos definir Sagrado el estilo de la lucha Tapatía? Bueno, que ha sido la mejor, el mejor semillero que ha dado grandes luchadores, Mil Máscaras, Ángel Blanco, Solitario, Atlantis, infinidad de luchadores, hablando en la escuela Tapatía y sin olvidar un gran luchador, el sagrado. Esa es la gran calidad, el maldito del ring, imagínate, gran luchador, estrella. Realmente, realmente el sagrado ha tenido páginas importantes en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ya 11 años de profesional, ¿verdad? 11 años, así es. Aquí en el Consejo Mundial y Tritón, ¿ya cuántos años aquí dentro de las filas del Consejo Mundial? Aquí en el DF, 5 años. ¿Cómo puedes catalogar, calificar esta estadía de un lustro ya en la capital de la República Mexicana? Pues, contento, porque en esos 5 años que a lo mejor subí un poco, he logrado muchas cosas ya, al estar ya en dos gran alternativa y llegar a la final, una con Máscara Dorada y la otra con Señor Atlantis, y pues ya, pues con una ida a Japón, que es lo que deseaba. Definitivamente, señores y señores, dos triunfadores de experiencia, juventud en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Miguel, ¿ya tenemos participación del público? Así es, tenemos ya la participación de la gente que le está preguntando primeramente a sagrado, ¿qué lo motivó para hacer el cambio a rudo? Pues, la verdad, a ser mejor y a exigirme más como luchador, porque en la esquina técnica, la verdad, no me sentí a gusto. En cambio, en la esquina ruda, me siento como pez en el agua y he demostrado que tengo calidad y cualidad para ser una gran estrella. Además, se dice por ahí que para ser un buen rudo, primero, buen técnico, y lo has demostrado con creces. Así es. Miguel, ¿qué más tenemos? Una pregunta más para sagrado y pasamos con Tritón. Le dicen, Tritón es un gran luchador y tú lo apadrinaste en el Distrito Federal. ¿Te gustaría hacer la invitación para el bando rudo y que se uniera a los boricuas? Francamente, no. Me gustaría eliminarlo, exterminarlo y acabar con su carrera. Eso es lo que me gustaría. Nada más. Nada más, Miguel, ¿cómo ves? Directo, sagrado. Bueno, pues vamos con Tritón. Le dicen, ¿te gustaría un duelo de máscara contra sagrado o contra alguno de los boricuas? Este, la verdad, hablaríamos de algo más grande, podría ser, pero los boricuas ahorita no me interesa ninguno. Este, a mí me siempre me dijeron que para llegar a grande, consagrarme con los grandes, así que hay que echarle ganas y esperemos una caballerita de alguien como el terrible, algo de ellos, ¿no? Ah, nada más, sobre el terrible, ¿eh? Sobre el hombre que tiene el rostro que solamente una madre puede querer. Puede ser. Y pues para el sagrado, es mucho hablar. El sábado, ahí estaremos topándonos, mano a mano y de frente a frente, sin salida. Ahí demostrará cada uno quién es mejor. Mira, Julio, y mira, Miguel reduciendo. Y aquel aficionado que hizo esa pregunta, ¿saben por qué Tritón no quiere apostar su máscara? Porque tiene miedo a enfrentarse a un gran luchador. Bueno, de darse esa confrontación, Tritón, sagrado, sagrado Tritón, sería muy atractiva. Hace falta ver esa confrontación. Has tenido campeonatos, has tenido noches gloriosas aquí en la Arena México. Falta esa confrontación de apuestas. Lo mismo para Tritón. ¿Por qué no pensarlo, arriesgar, pues, todo buscando la victoria? Tritón. Arriesgarle en que ustedes lo van a ver el sábado. Ya de ahí, si veo que es un buen rudo y se me es difícil, pues a lo mejor. Y ya, este, me la pienso. Y nos jugamos luego, luego, máscara contra máscara. O si quiere, su campeonato que tienen. Puedo hablarle a mi compañero, que es el Titán, y ya podremos contra el Misterioso y él. Con lo obtenido hasta el momento, Tritón, del 1 al 10, ¿cómo calificas tu carrera? Estadí aquí en el Consejo Mundial. Para mi carrera, yo creo que no la puedo valorar. Me siento novato, nuevo. Siento que hace falta mucho por aprender. La gente es la que me puede calificar. Solo ella lo sabe. Sabe lo que he dado, el rendimiento de Tritón, y se los he demostrado. Yo creo que para calificarme, nadie mejor que el público. A ver, Miguel, ¿qué más tenemos? Pues le preguntan también a Sagrado que qué pasó con la rivalidad con el Ángel de Oro y si te gustaría buscar la lucha de máscaras contra él. Mira, la máscara o el campeonato, me interesa. Cualquiera de las dos cosas. Y yo no he rehuido. El que rehuido fue él. Él es el que le pidió a programación que no lo programaran conmigo. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Así, clásico, Julio. Los rudos somos los mejores y hemos demostrado, y sobre todo el maldito del ring ha demostrado, arriba del ring se parte todo, y el alma sobre todo, para demostrar que soy el mejor. Sagrado, hemos seguido muy de cerca tu carrera. Hemos estado al tanto de tus logros, de tus fracasos también. La misma pregunta que para Tritón. ¿Cómo calificas tu carrera del 0 al 10 en esta estadía, en los 11 años del Consejo Mundial de Lucha Libre? Bueno, que ha sido excelente. Yo creo que un 9 sería bastante. Ha hecho falta, aunque he apostado mi máscara. He tenido campeonatos. Aunque no de forma directa, o sea, en mano a mano. En jaulas, en jaulas. Y sí, el mano a mano, bueno, obtuve la máscara en Guadalajara, Jalisco, a Máscara Mágica, le quité, lo despojé de su cabellera, y sobre todo, pues sí, hace faltaría un mano a mano, una máscara para demostrar la calidad y las cualidades que tiene el maldito del ring. Eso solamente para llegar ya al estirón definitivo, una confrontación de apuestas. Sí, aunque no hace falta. Yo creo que eso, una rivalidad de máscaras, no es tanto lo que determina un gran luchador. El luchador se determina arriba del ring, lo que ha hecho, los logros y lo que le transmite al público, ¿no?, en la función. Pero es un plus. Mucha razón por parte del Sagrado. Miguel, ¿qué opinas? Pues lo que importa, lo que opina la gente. Tenemos varias cosas. Les recuerdo, deben, para los boletos, deben mandarlo vía inbox a CMLL, Consejo Mundial de Lucha Libre Oficial. Y también le dicen al Sagrado que esos triunfos los tuvo como técnico. Ahora, como rudo, ¿qué ha ganado? El campeonato de parejas de la Arena Coliseo y el repudio del público, que es lo que me interesa. El premio a todo rudo, ¿no? Sí, la verdad, el aplauso a mí no me interesa, por eso huí del aplauso. Era técnico y me abuchaban, soy rudo y me abuchaban, o sea, ¿cuál es la diferencia? Total, no se les da gusto, ¿verdad? Sí. Tritón, también fuimos testigos de esa confrontación con Bárbaro Cavernario. Te hacía falta una lucha así directa, en mano a mano, disputando un campeonato. El campeonato Welter, que en el pasado cercano también fue de tu gran amigo Titán. Sí, yo pues agradecido que me tomaron en cuenta para algo como un campeonato, ya que tenía mucho tiempo sin una oportunidad así. Así que el primer día que me la dieron, pues, la aproveché yo creo que al 100, porque lo demostré con hechos. Y pues, le demostré a programación todo lo que trae Tritón y de lo que está hecho, para lo que quiera, estoy a las órdenes de todos. Miguel, hay mucha actividad contigo, ¿no? Así es, por último, para Tritón, que le mande un saludo a Leonardo Gómez y le dicen a Sagrado que ya se eche unas gotitas en el ojo, que ya la trae muy rojo. ¿Qué pasó en ese ojo? ¿Alguna infección o qué? ¿O simplemente estás con la sangre encendida? Así es, miren cómo tengo mis ojos, ¿eh? Así, así es como me hacen rabiar y así es como yo demuestro mi rudeza. Y como lo dijo ahorita a Tritón, fíjate, le dieron la oportunidad y no ganó el campeonato. Y quiere, así, apostarlo con Titán para un servidor y misterioso. No, señor, eso no puede ser. Bueno, ahí están los dimes y diretes. Espérate, para el sábado, le van a quedar más rojos todavía. Los desafíos por parte del joven Tritón. Toda una realidad en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya también una realidad, el sagrado, 11 años de experiencia. La invitación, por favor, Tritón, para todo el público, para que asistan este sábado a Perú 77, la Arena Coliseo. Ya saben, amigos, están invitados este sábado para apoyar a Tritón. Que ya saben que nunca los dejen mal. ¿Algo que agregar, sagrado? Que este sábado nos vemos ahí, a las 7.30, en la Arena Coliseo. No se olviden que les voy a llevar sus tortillas para que coman. Y llévense una camilla a un doctor, porque este muchachito, así es como va a salir. Ahí están, señoras y señores, las condiciones, Tritón contra Sagrado. Vamos a ver todo el cartel de Perú 77, la Arena Coliseo, sábado retro. Tritón contra Sagrado. Tritón contra Sagrado. Tritón contra Sagrado.